El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en Ginebra. ¡Presentan propuesta! La oposición siria presentó un documento en donde aboga por la creación de un órgano transitorio que prepara y supervise un alto al fuego global para que proteja a los civiles y estabilice el país bajo la supervisión de Naciones Unidas. La propuesta fue presentada y al mismo tiempo retomaron las evacuaciones de los civiles en OMS. Para impulsar las negociaciones, Moscú, Washington y la ONU adelantaron para mañana la reunión trilateral que estaba prevista para el viernes. Así que posiblemente tengamos noticias antes de tiempo. Y mientras tanto, mientras esto ocurre en el plano de la diplomacia, sobre el terreno, en Siria, la violencia no tiene fin. Mientras en Ginebra se habla de paz, el ejército de Bashar al-Assad bombardea la ciudad de Yabrud a través de ataques aéreos y terrestres. En los últimos dos días, el ejército también atacó a Alepo, en donde al menos 27 personas fallecieron. Estos ataques han obligado a los ciudadanos a desplazarse, es decir, a buscar refugio en otros países, siendo el Líbano el país que más refugiados ha recibido. Y con ello, nuevamente, el fenómeno de la guerra en Oriente Medio. Las que se quedan sin hogar, los desplazados, los refugiados. Y la diplomacia, cansada de dar discursos. Bien, esto ya en Siria. Mientras tanto, en Bélgica, eutanasia para los menores. Mañana, la Cámara Alta votará para el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia para los menores de edad en Bélgica. Esto siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como el hecho de que el niño sufra de dolores físicos insoportables o bien que esté en una fase terminal ya de su enfermedad. Expertos se reunieron en el Congreso Internacional y han defendido que todos los menores en estado terminal deben tener acceso a los medios adecuados para controlar su dolor. Deben de tener acceso a los medios para controlar los síntomas, así como cuidados paliativos de alta calidad. Una ley sin duda de avanzada que se cocina allá en Bélgica. Mientras yo le digo esto, ahí en Hong Kong se vive tremenda sacudida. Un sismo de 7.3 grados en la escala Richter de acuerdo con el Centro de Redes de Terremotos de China. El eficiente se registra en Xinjiang, que está a unos kilómetros de Hotan, seguido de varias réplicas de más de 5 grados en la escala Richter. Las autoridades han reportado que por el momento no hay víctimas oficialmente ni daños en la región del sismo, pero el monitoreo está en estos momentos llevándose a cabo. Manténgase claro, está informado a través de Blue Report. Solamente en Inglaterra simplemente no para de llover. Las autoridades mantienen 14 alertas ya graves por inundaciones, con riesgo para la vida, subrayos graves en los condados cerca de Londres, por donde pasa el río Támesis, ahí en las cercanías. Más de mil viviendas permanecen inundadas, por cierto. Cabe mencionar que estas lluvias son las peores en décadas. Y también cabe mencionar que pronostican que continúe lloviendo por los próximos días. Y mientras esto no aminore, la situación prevalecerá de esta manera, hasta que se acumule en este día que usted nos está escuchando. Regreso a México. En nuestro país, el Senado aprueba medidas antiterroristas. Precisamente para cumplir compromisos internacionales, el Senado mexicano aprobó reformas contra el terrorismo, que entre otras cosas elevan las penas y actualizan las amenazas, como es el uso de armas químicas o el sabotaje en todas sus modalidades. La izquierda se opuso a estas medidas, argumentando que se criminalizaría la protesta social. Sin embargo, los impulsores de estas reformas argumentan que sería absurdo que se cumpliesen los tipos penales de terrorismo cuando se realizan protestas pacíficas por lo que usted quiera. Simplemente no encuadran el tipo penal de terrorismo. Desde luego, la última opinión es la suya. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx El report, el mundo desde México.